El colapso de la techumbre en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero ya es llamada una de las más grandes tragedias de la última época en el estado al enlutar a 11 familias. Este hecho fatal causó estragos en dos familias de la capital del estado, esto luego de que se diera a conocer que entre las víctimas se encontraba la familia Cadenas Rodríguez, que era integrada por el pequeño Mauricio de 8 años, su madre Brianna Yamilé y su padre Juan Carlos, ambos médicos de profesión. Ante este lamentable suceso, compañeros y amistades del médico Juan Carlos Cadenas García realizaron un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del Hospital General Dr. Norberto Treviño Zapata de Ciudad Victoria, para de esta manera despedirlo. Entre un ambiente de dolor y tristeza, directivos, médicos y enfermeras de dicho nosocomio procedieron a dar unas palabras a escasos metros del feretro donde se encontraban los restos de Juan, con quien apenas unos días antes convivían y trabajaban como solía ser de manera cotidiana. Es difícil despedir a una persona que hace tres años cuando llegamos a este hospital lo recibió con los brazos abiertos. Ella había sido interno y él nos explicó qué se hacía y dónde estaba cada cosa. No me dejarán mentir ningún interno, siempre hubo una enseñanza de él, siempre les enseñó y fue el más dedicado con sus internos y con sus herramientas. Siempre les enseñó cada día a aprender algo y en cada ingreso que había él no se enojaba, él decía que era para aprender, que era una enseñanza nueva. Juan Carlos era la persona más noble, más servicial y siempre, 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 siempre cuidó a todas sus hermanitos COERRE, porque a sus mujeres COERRE siempre las iba a proteger y nadie les iba a hacer nada. Así como a todas las mujeres de todo el servicio y a todos, el que se nos ofrecía algo, ahí estaba Juan Carlos. Acto seguido y de manera muy emotiva, al salir el feretro de las instalaciones del Hospital General de Ciudad Victoria, los presentes despidieron a Juan Carlos entre aplausos y globos de color blanco, para de esta manera, despedir y como ellos lo mencionaron, celebrar la vida de un gran médico, amigo y padre. Para Telediario Lucero Martínez